¿Cuál es el tipo de flor por el que se decanta una novia a la hora de confeccionar el ramo? Bueno, pues una novia normalmente hay un poco variedad, pero normalmente se decanta por una flor de color rosa, normalmente, y en cuanto al tipo de flor normalmente suelen ser peonías, que es una flor como muy común, y rosas, rosas o blancas o de color rosa, pero vamos, esas son un poco las flores estrella para un ramo. ¿Tú les aconsejas, ellas se dejan aconsejar o vienen con las ideas muy claras? Normalmente no vienen con las ideas claras, han visto mogollón de fotos, han visto mogollón de revistas en internet, muchísimo, y vienen con muchos ejemplos, pero no con la idea muy clara. Entonces me cuentan un poco su estilo, lo que más les ha gustado, y ya sobre eso yo les aconsejo, con toda la información que ellas me han dado, pues les aconsejo lo que creo que puede ser mejor para ellas. ¿Sueles decorar también la iglesia y el banquete? Sí, sí, normalmente sí vienen, y la mayoría de las novias vienen con la idea de que les decoremos tanto el banquete como la iglesia, no solamente su ramo y demás, sino que en la mayoría de ellas sí que vienen para decorarlo todo. ¿Y en qué os basáis para diseñar el ramo de una novia? ¿Hasta qué punto podéis personalizarlo? Pues básicamente nos centramos en su personalidad, en sus gustos, en su forma de ser. Muchas vienen a lo mejor, bueno no muchas, pero algunas vienen con un tipo de boda, ¿no? Pues la boda medieval, la boda primaveral, la boda tal. Entonces, normalmente, básicamente es el gusto de la novia, el vestido de la novia, que también es importante, su físico, también si es alta, baja o así. Pero vamos, sobre todo son sus gustos y su estilo. Pues muchísimas gracias por tu atención, Vera. Gracias.